Aquí en este sentido entonces hablaríamos de tres grandes universos de candidatos para este crédito solidario a la palabra. El primer universo, que es el que hemos venido reportando prácticamente hace más de dos semanas, del empresariado solidario de 645 mil 102 personas, el crédito solidario para trabajadoras o personas trabajadoras del hogar, que serían de 22 mil 300 candidatos y en lo que anunciamos el día de hoy de trabajadores independientes por 23 mil 717 personas.